La Asamblea Nacional salió al paso de las críticas y defendió la creación de nuevos corregimientos. En un comunicado, el órgano legislativo confirmó que continuará impulsando leyes de corregimientos, con estudios territoriales que traerán autoridades electas y presupuestos. Ellos piensan, porque como ellos ayudaron a crear ese corregimiento, pues entonces ese corregimiento le va a pertenecer políticamente a ellos en las elecciones. Eso no solamente es un error, sino que le estamos causando un daño económico al país. Esto va a ocasionar un gasto público enorme y nos preocupa porque ya sabemos, por la experiencia y el manejo económico que tenemos, de que el próximo año va a haber una disminución en los ingresos del Estado. Entonces crear nuevos corregimientos en esta situación me parece muy irresponsable. El presidente Cortizo sancionó dos proyectos impulsados por el diputado Benicio Robinson, 11 nuevos corregimientos en Bocas del Toro y la creación de la comarca Nazo-Tijerdí. En la lista de espera de la firma presidencial también hay seis más en la comarca Gunayala. No me parece correcto, me parece meramente político. Es una estrategia para tratar de ganar adectos y para ganar apoyo en las próximas elecciones. Él en lo personal y su engranaje político, dicho exactamente por parte del PRD, lo que están buscando es canogías políticas, dar favores específicos a una población necesitada, vuelvo e insisto, no es que no lo necesiten, pero mal utilizados esos fondos. Hay tal escándalo de los bates. El legislativo mantiene en el debate una serie de proyectos de ley que sumados crearían 41 nuevos corregimientos y tres distritos. Félix Antonio Chávez, Econius.